en su momento hace desde luego también estamos nosotros el diputado federal todos los que dicen ya ven, ya ven, abarcan también doctor así que ya casi está aquí que no le caiga ese ánimo también vamos a ver con nuestro amigo acompañando a este a los invitados muy bien, así que pues el aplauso por favor para los estoy con nosotros el aplauso que se escuche de todos nosotros para recibir a nuestras autoridades federales, auxiliares estatales del partido de la conquista de México que día de hoy la forma de protesta aquí tenemos convocimos sean lugares bienvenidos por toda la humanidad cada uno de ellos muchísimas gracias muchísimas gracias vamos a también podemos ver que también están los votos amigos presidente de la ciudad viajador aplausos por favor muchísimas gracias presidente bienvenido a los cinco nuestro amigo Juan Manuel Dostrías Constantino desde luego aplausos muy fuertes por favor para la diputada federal y presidenta estatal del partido verde ecologista de México la licenciada y amiga de todos nosotros el aplauso para Valeria Santiago barrientos por favor bienvenida desde luego también se encuentra con nosotros el diputado federal doctor Jorge Luis ya me abarca bienvenido bienvenido el aplauso por favor para la autoridad que el día de hoy se encuentra con nosotros también nuestro amigo el amigo de todos nosotros presidente municipal yo os digo fundador Humberto Rodríguez de los Santos bienvenido señor presidente bienvenido a su casa desde luego también saludamos a la diputada local de este municipio diputada por el séptimo edito maestra la profesora María de los Ángeles Trenjo Huerta bienvenida maestra muchísimas gracias bienvenida a su casa bienvenida a su casa muchísimas gracias así que pues en breve ya daremos inicio al protocolo de la toma de protesta al comité municipal del partido verde ecologista de México aquí en OCO5 así que una diana por favor para nuestros invitados y el aplauso por favor de todos nosotros para las otras autoridades que el día de hoy se encuentran con nosotros desde luego el saludo fraterno de amigos y amigas que quieren saludar a nuestros amigos a la diputada federal y presidente estatal del partido verde coloquista a la licenciada Valeria Santiago Barrientos al diputado el doctor Jorge Luis Llavena Barca desde luego a nuestro amigo el amigo de todos nosotros el condador Gilberto Rodríguez de los Santos desde luego que se escuche ese aplauso y muchas más actualidades que están aquí también es un gusto saludar en esta mañana desde luego bienvenida bienvenida bienvenido sean todos el presidente el presidente amigo buenos días En estos momentos van ingresando personalidades del Partido Verde Ecologista de México. Los dos momentos más darán la toma de protesta municipal del Partido Verde Ecologista de México. En estos momentos vemos a la dirigente estatal del Partido Verde, la diputada Valeria Sarmientos. El presidente municipal de Llejalón, Juan Manuel Utrilla Constantino. La diputada Valeria Sarmiento de México. La diputada Valeria Sarmiento de México. La diputada Valeria Sarmiento de México. Vamos a pedir a todos por favor ocupar su lugar y con mucho respeto a la prensa, desde luego yo sé que es el momento de captación de la mejor toma. La diputada Valeria Sarmiento de México. La diputada Valeria Sarmiento de México. La diputada Valeria Sarmiento de México. Vamos a dar inicio y con mucho respeto a la presa. Vamos a dar inicio y yo sé que para la prensa es importantísimo estar aquí. y por la que callar nuestros amigos no van a poder observar entonces pues arrancamos así si me permite la posibilidad muy buenos días al respetado de concorrencia que nos honran con su presencia el día de hoy donde seremos testigos de la toma de protesta del comité municipal del partido verde colonista de México que origine a las diferentes organizaciones sociales presidentes de los diferentes barrios de la cabecera municipal líderes de las diferentes comunidades y rancherías líderes en general sean todos bienvenidos y el aplauso por favor para todos ustedes vamos a presentar a las autoridades que hoy nos acompañan en esta en esta hermosa mañana pido por favor un aplauso muy fuerte para la diputada federal y presidente de esta tarde del partido verde ecologista de México nuestra amiga licenciada Valeria Santiago Marrientos bienvenida licenciada también se encuentra con nosotros y saludamos y es un gusto de veras en esta mañana saludamos al diputado federal doctor Jorge Luis que se abre la barca bienvenido bienvenido un aplauso por favor que se escuche también se encuentra con nosotros amigos de todos nosotros licenciado Roberto Rubio Montego diputado federal y delegado nacional del partido verde ecologista de México y desde luego nuestro amigo, el amigo de todos nosotros el amigo y contador Gilberto Rodríguez de los Santos también es un gusto saludar a las disfrutadas por el séptimo edificio nuestro amigo de la profesora María de los Ángeles Treco Huerta bienvenida maestra también saludamos a nuestro amigo el presidente municipal de Gagano el aplauso por favor para el licenciado Juan Manuel Lutia Constantino bienvenido también se encuentra con nosotros el presidente municipal Adelma de los Santos bienvenido también se encuentra con nosotros Che Ferranos coordinador estatal de Tumbalá bienvenido también está con nosotros Roberto Jorotán coordinador estatal así que por favor yo pido un aplauso nuevamente para los invitados especiales el aplauso por favor para cada uno de ellos quiero enseguida ceder el micrófono a nuestros amigos los amigos de todos nosotros que tienen palabras y bienvenido el condador Gilberto Rodríguez de los Santos muy buenos días a todos los presentes ¿cómo estamos están contentos? ¿están contentos? ¿están contentos? ¿están contentos? sí gracias hermanos antes que nada les agradezco primeramente al que está ahí arriba al señor mi padre esencial que es padre de todos ustedes porque sin él no se hubiera llevado a cabo este mando de venta hermanos y agradecerle también aquí a los invitados que nos honran hoy con su presencia puros amigos de verdad muchísimas gracias por venir aquí a a su municipio que es de todos ustedes aquí en su casa hermanos y agradecerle aquí a nuestra amiga a la diputada federal y presidenta del partido verde ecologista la amiga Valeria Santiago Maventos muchas gracias amigas por estar aquí por venir a nosotros a nuestro amigo el diputado federal el doctor Jorge Luis Llame Navarra bienvenido amigo Llame es una gracia a nuestra diputada local la profesora María de Los Ángeles trejo muchas gracias madre por estar aquí al amigo Roberto Rubio diputado federal y delegado del partido verde ecologista de México en su casa hermanos al coordinador estatal al amigo Abel Amar de Los Ángeles gracias hermanos al amigo coordinador estatal Chéper Ramos gracias hermano al amigo Jordán gracias y también hermano presidente municipal de Yajalón nuestro amigo y ahora sí hoy me mando un mensajito de veras y me da mucho gusto que estés presente aquí hermano somos presidentes vecinos y debemos de estar aquí de la mano te lo agradezco muchísimo aquí hermanito Dios te bendiga revelas eres un amigo y aquí está tu amigo con camino para que tengas más en comunicación Dios te bendiga hermano ¿está bien? muchísimas gracias bueno hermanos antes que nada agradecerles a todas las organizaciones sociales a los diferentes coordinadores de la cabecera municipal de las diferentes regiones de veras muchísimas gracias gracias por estar aquí en esta mañana aquí en la granadera local en este evento que vamos a llevar a cabo el cambio del comité del verde muchísimas gracias a cada uno de ustedes Dios me lo bendiga siempre porque caminamos juntos hermanos y se los agradezco de todo corazón porque aquí en Ococingo es el municipio más grande del estado de Chiapas y eso hermanos y hoy en Ococingo damos una muestra de unidad y fraternidad pero sobre todo de fortaleza con la formación de este nuevo comité del partido verde ecologista de México así también quiero agradecer este día y dejar en claro que desde un principio hermanos hemos sido aliados del presidente de México el licenciado Andrés Manuel López Obrador acordes a sus ideales de la transformación de Chiapas y nuestro país por ello no solo a nivel local sino estatal y general hemos sido su amigo impulsando el cambio democrático que lidera el ejecutivo nacional en la construcción de un régimen democrático incluyente y con justicia social así que hoy hermanos exhorto a los nuevos integrantes de este nuevo comité a seguir con la labor de seguir luchando contra la desigualdad la pobreza el abandono del campo el desempleo y les pido que nos sumemos al llamado de nuestro presidente de avanzar en el desarrollo y en el bienestar de nuestro pueblo quedando y claro que el partido verde y que en el partido verde sabemos hacer política social porque estamos conscientes y convencidos que junto a nuestro gobernador el doctor Rutilio Esquerdo Cadenas continuaremos impulsando humo cocino y un chiapas más justo y equitativo por eso hermanos de verdad me da muchísimo gusto que estén aquí presente como yo les dije en un principio y puros amigos y las que van a agradecerles a todos ustedes porque no me olvido hermanos que en la lesión pasada del 6 de junio del 2021 era una alegría cocino porque íbamos a hacer un cambio verdadero para ayudar a esas regiones abandonadas envellecer la cabecera municipal que mucha falta ya si ustedes son destinos hermanos por eso yo he estado pendiente de todos y siempre les dije en campaña que todos somos hermanos todos nos debemos de cuidar y principalmente hermanos debemos de tener y no humillar a nadie porque todos somos igualos saben que aquí son amigos de Cortagil han venido caminando en diferentes regiones inaugurando horas no tengo miedo de visitar a mis amigos porque ellos mismos me cuidan y me dan alegría que me regalan cuando yo llego de veras un dato de comida se los agradezco de todo corazón a todas las regiones de diferentes de este gran municipio que vamos a hacer hermanos en esta nueva toma de protesta del Comité del Verde pedirles a todos los que van a estar encabezando que de veras tenemos que ir por más tenemos que luchar para que nuestro cocinio cada día se vea diferente no son tiempos de política hermanos son tiempos de cambios del Comité del Verde pero también exhortarles que me ayuden todos ustedes hermanos a la gobernabilidad del municipio yo he estado pendiente atendiendo a los que más se pueda no me alcance aquí así es cierto hermanos dice ahí mi amigo Rubio me veo más blanco este Gil si a veces no como hermanos porque estar atendiendo a la gente pero también mi corazón yo lo busqué y aquí estoy con todos ustedes hermanos y de veras en los próximos días vamos a seguir visitando las regiones para ir fortaleciendo el partido verde ecologista estamos contentos hermanos están contentos vamos por más yo lo bendiga en manos y las gracias por favor para el amigo de todos nosotros por el honor de Ricardo Rodríguez de los Santos que se puse que se puse el aplauso por favor muchísimas gracias señor presidente por su mensaje que a todos bienvenidos vamos a continuar vamos a aceler esa vamos a hacer el micrófono y la participación y damos un aplauso muy fuerte a nuestra amiga la profesora María Los Ángeles Trejo Huerta diputada del séptimo distrito bienvenida bienvenida muy buenos días amigas y amigos todos me doy la más cordial bienvenida a la presidenta a la presidenta del partido verde ecologista de México a mi amiga Valeria Santiago Barrientos bienvenida al diputado federal al maestro Jorge Villa Chabela Barca bienvenido al diputado federal Roberto Antonio Rubio amigo al presidente municipal de Yajalón a todos los compañeros que nos acompañan esta mañana aquí en el distrito siete de Yaucozingo sean todos bienvenidos hoy es un día importante para la política de Yajalón se conforma el Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México me es grato ser partícipe de esta toma de protesta de mujeres y hombres comprometidos de mujeres y hombres que quieren a nuestro municipio así también quiero hacerles saber que desde las licheras de todos y cada uno de nosotros que servimos a nuestro municipio nos llena de orgullo de saber que Ocozingo es aliado de nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador somos aliados del gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas les invito pues a que todos caminemos juntos que hagamos una estructura sólida por el bien de nuestro municipio que el Partido Verde Ecologista de México va dando pasos seguros y pasos agigantados en nuestro municipio bienvenidos todos y muchas felicidades y enhorabuena al comité que hoy toma la protesta gracias muchísimas gracias y las maestras muy bien vamos a continuar muchísimas gracias profesora vamos a continuar enseguida vamos a escuchar mensaje especial por la diputada general y presidente central del Partido Verde Ecologista de México la licenciada Valeria Santiago y enseguida la toma de protesta al nuevo comité aplauso por favor que se puse ese aplauso muy buenos días muy buenos días amigas y amigos de Ococinco muchas gracias por este tan cálido recibimiento me siento muy contenta de estar con ustedes me siento en casa me siento acuerpada y enropada por todas y por todos y hoy nos reúne un evento muy importante que es la toma de protesta del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Verde es la primera toma de protesta que estamos haciendo desde antes del proceso electoral dos mil veintiuno dos mil veinticuatro y no podríamos dejar pasar esa oportunidad de hacerlo en uno de los municipios que es uno de los bastiones más importantes del Partido Verde como lo es Ococinco gracias a toda la confianza que ustedes han depositado en su partido a su lealtad y sobre todo al gran presidente municipal que tienen que es mi amigo el contador Gilberto un aplauso muy fuerte para él por favor quiero agradecer a mis compañeras y a mis compañeros integrantes y coordinadores del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde que nos acompañan este día como ya los han mencionado anteriormente al diputado federal y delegado nacional el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo un gran amigo y además estimulo y quiero mucho al diputado federal Jorge Luis Llamen Abarca a la diputada local María de los Ángeles Trejo Huerta coordinadora y además la diputada de su distrito el distrito siete al presidente municipal y coordinador del distrito local cuatro con cabecera en Yajalón Juan Manuel Ucrilla Constantino al biólogo Adel Damar de los Santos Juárez coordinador del distrito doce local con cabecera en Pichucarco y expresidente municipal de Copainalá a mi amigo Roberto Jordán Aguilar Pavón coordinador del distrito dos con cabecera de Bochín y expresidente municipal de Iztapa y a mi amigo y un gran líder también referente de esta zona mi amigo Porfirio Ramos coordinador del distrito cuatro con cabecera en Yajalón y expresidente municipal de Tumbalá gracias amigo por acompañarnos este día y principalmente a uno de nuestros grandes coordinadores y presidente municipal de este hermoso municipio de Ococinco está parado está parado está parado y principalmente a un gran amigo y líder a nuestro presidente municipal coordinador de este distrito también a mi amigo Gilberto de los Santos Rodríguez presidente municipal de Ococinco ustedes tienen al presidente municipal que se merece un presidente municipal que ha sabido acuerdar y caminar junto a todas y a todos un presidente que ha hecho muchas gestiones por su municipio ya que también como diputada federal junto a mis compañeros y amigos diputados federales hemos estado acompañando a las dependencias federales a realizar todas las gestiones sabemos que tenemos mucho por hacer pero sabemos también que será de la mano de todas y de todos ustedes sabemos que tenemos mucho en Ococinco que se convirtió en un gran bastión del partido verde y así lo vamos a conservar porque tenemos proyecto sin más preámbulo quiero agradecerles también la confianza que han depositado en el partido verde ecologista de México la confianza y la lealtad que han demostrado a nuestro amigo el contrajil a la diputada Ocán María de Los Ángeles Trejo Huerta y a todos nosotros nosotros siempre nos recordamos con mucho cariño hemos venido en varias ocasiones a visitarlos y vamos a seguir con ustedes vamos a caminar con ustedes y vamos a seguir evaluando las acciones que están realizando su presidente municipal sus diputados locales y aquí es donde les queremos pedir toda la ayuda al comité ejecutivo municipal que está por entrar en funciones este día y a quienes en un momento más les voy a tomar la protesta si les quiero pedir que llevemos y que pongamos el nombre del partido verde ecologista de México muy en alto que lo llevemos en el corazón siempre y que pensemos que tenemos que trabajar para que Ococinco siga todavía transformándose de aquí han salido grandes proyectos de aquí han salido grandes presidentes de aquí mismo van a salir regidoras regidores candidatos y candidatas a las diputaciones locales a las diputaciones federales pero queremos que sean los mejores queremos que sea gente que venga de la cultura del esfuerzo que las y que los represente a cada uno de ustedes pero que lo haga con dignidad que realmente se dediquen a trabajar todos nosotros venimos de la cultura del esfuerzo todos nosotros los que estamos aquí en algún tiempo estuvimos de este lado y nos hemos dedicado a trabajar porque a nosotros nadie nos ha regalado nada hemos trabajado muy duro para lograr lo que tenemos en este momento y vamos a seguir trabajando porque queremos que nuestras hijas y que nuestros hijos tengan en un futuro el Chiapas que se merece el Chiapas con el que siempre hemos soñado y por ende todos los municipios a los que nosotros pertenecemos y por eso trabajamos de manera incansable no nos importa si es fin de semana si son vacaciones nosotros constantemente tenemos que trabajar para que en un futuro nadie nos diga el diputado la diputada el presidente municipal solamente llegaron a robar llegaron a servirse y no hicieron nada por su pueblo pudo haber pasado en ocasiones anteriores pero no en este momento en este momento estamos con mujeres y con hombres comprometidos con nuestro partido pero sobre todo comprometidos con la militancia con nuestra gente porque somos gente de bien y queremos también que la gente de bien nos represente porque no somos gente que nació cuna de oro y que bueno que no lo hicimos porque si no no hubiéramos aprendido a valorar lo que tenemos en este momento por eso es tan importante para nosotros que estén ustedes este día sabemos que es un día de actividades sabemos que es un día en el que muchas y muchos tendrían que estar en casa con sus hijitos que ya están de vacaciones pero hay un motivo que nos une y es el bienestar de Ocozingo y es apoyar a nuestro máximo líder municipal que es el contagio y al comité con el que va a estar acuerpado y con el que estará caminando en todas las regiones de Ocozingo muchísimas gracias que Dios nos bendiga que viva Ocozingo y que viva el partido de Ocozingo les quiero pedir a las y a los integrantes del comité ejecutivo municipal que por favor se pongan de pie vamos a iniciar con el acto protocolario de la toma de protesta compañeras y compañeros del partido protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos la declaración de principios programas de acción que rigen la vida interna del partido verde ecologista de México desempeñando con lealtad eficiencia y transparencia el cargo por el cual están siendo nombrados representando respetando luchando y defendiendo en cada momento nuestros principios de amor justicia y libertad si así lo hicieran que todas y todos se los reconozcan y si no que se los demanden muchas felicidades al nuevo comité ejecutivo municipal del partido verde ecologista de México me quiero pedir a nuestro amigo marco marco castellano juiz y ha sido nombrado como presidente del comité ejecutivo municipal del partido verde propósito que suba por favor para que le hagamos entrega a su nombramiento un aplauso un aplauso un aplauso para el nuevo presidente del comité ejecutivo municipal que se los Derecho, gracias. Gracias. Ya vamos a continuar nuestra entrega de vamos a pedir al licenciado Arturo Muñoz Alfonso, secretario general. El aplauso, por favor, fuerte. Su amigo Arturo. Su amigo Arturo, por lo que le decimos de la vida. Gracias. Gracias. No, si no, más. Así también al secretario de organización, Darineles Inca Salinas. El aplauso, por favor. Secretario, secretaria de finanzas, licenciada Yasenia Rodríguez Obando. Secretaria, secretario de procesos electorales, Rudy Chandomí Obando. Secretaria de ecología y medio ambiente, Jessica Berenice Coriaza Alfonso. Secretaria de asuntos de la Comisión. Ministro, licenciada Fátima, Dalai Torres Alfonso. Gracias. Secretaria de asuntos de la Comisión. Gracias. 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 Secretario de Gestión Venciado Ariosto Rópez Gutiérrez Secretaria de Atención a la Cultura Claudia Ixel Nájera Selvas Secretario de Asuntos Jurídicos y representante publicitario suplente Maestro Oscar Melchor Lula el aplauso por favor Aplausos Ok, continuamos con Secretaría de Atención Ciudadana Juan Luis Ruiz Ruiz Secretario de Operación Política Luisa Pérez Jiménez Secretario de Ganadería Raquel Ruiz Díaz Secretario de Grupos Vulnerables José Pérez Gómez Y terminamos con un servidor profesor Jesús Enrique Embarado Figueroa Secretario de Educación 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 Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita. Vamos a venir constantemente con ustedes a realizar muchas actividades y compañero diputado federal Jorge Luis Abenavaca va a venir también con algunos apoyos que él ha gestionado próximamente y vamos a estar conviviendo con ustedes. Que esta mañana tan provechosa y tan fructosa para nosotros sea el principio de lo que viene para Ococingo, sea el principio de la prosperidad que debe de estar en cada uno y cada uno de nosotros. Y nosotros quiero desearles aprovechando que pasen una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Diosito nos siga conservando con mucha salud. Que Diosito nos permita volver a vernos muy pronto y que nos permita seguir conservando nuestro trabajo. Quiero seguir conservando lo más importante que puede tener el ser humano que es a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos y por supuesto a nuestras esposas y a nuestros esposos. Que son quienes todo el tiempo están con nosotros y quienes nos permiten poder estar con ustedes porque nos ayudan a realizar muchas funciones. Por cierto, ahora vamos a dar una de esposo que estoy segura que me está abriendo. Muchísimas gracias, que tengan excelente día y que viva el Partido Verde. Esto fue la transmisión en vivo desde la instalación de la Granada Local, donde tomaron protesta los del Comité Municipal del Partido Verde de San México, aquí en Ococingo, Chiapas. Muchas gracias a todos. Excelente día. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos de esta gran familia verde. Quiero pedirles un favor que desde aquí, desde Ococingo, le mandemos un aplauso a un hombre muy trabajador que se levanta todos los días en la madrugada para empezar sus labores para que a México le vaya bien. Un aplauso al señor presidente de la República desde aquí, desde Ococingo, en donde quiera que se encuentre. Saludos al secretario Ococingo. También al señor gobernador del Estado que ha trabajado y se dedica a trabajar todos los días. Saludos también a la presidenta de mi partido, a mi amiga Valeria Santiago Barrientos, una gran presidenta de nuestro partido. También al recién nombrado coordinador de los 13 distritos federales, con el Partido Verde y a mi amigo el diputado Jorge Luis Llave Navarra. Muchas gracias, Jorge Luis. Y por qué no decirlo así, a mi amigo el presidente, como todos lo conocemos, Alcón Tajín. A mis amigos presidentes municipales de Yacalón, de Pumbaná, a mis amigos coordinadores, expresidente municipal de Copa Inalada en la Mar, expresidente municipal Roberto Jordán de Ixtapa, a mi amiga la diputada, de acá de este bello distrito. Me da gusto estar en Ococingo, puerta de entrada de la serra, en donde tenemos uno de los mejores alcaldes del Partido Verde. Estoy aquí para dar fe a este inicio de toma de protesta del comité representado por hombres, por mujeres y ciudadanos comprometidos con su municipio. Hoy nos une la amistad y el entusiasmo de esta alegría que hoy sentimos como verdaderos tucanes. Hoy nos sigue uniendo los esfuerzos de cada uno en los que estamos aquí presentes, que sin duda seguimos recordando el pilar fundamental y moral de nuestro partido, como lo es nuestro amigo el senador Manuel Velasco Güell. Hoy nos ha demostrado dialogar, nos ha demostrado consensar, concientizar y construir y también respetar a los que piensan diferente. Por eso hoy hago llamada a toda la militancia del Partido Verde Colombista de México. Que sigamos unidos, que sigamos demostrando ser el partido de las mayorías, por lo que hemos demostrado en otras ocasiones, tener varias alcaldías, varias diputaciones locales, y por qué no decirlo así, aportando la experiencia en el Congreso de la Unión y el Senado de la República. Por eso vamos a seguir trabajando desde nuestras trincheras, de cada rincón donde nos encontremos, y sigamos unidos, sigamos fortalecidos para estar preparados para las elecciones reguineras, que sin duda no será fácil para ningún partido. Nosotros, como muchos partidos políticos, hemos cometido errores, y hemos recibido críticas ante la sociedad, pero eso nos ha fortalecido para seguir luchando y haciendo las cosas cada día mejor, construyendo una agenda de trabajo que nos permita seguir haciendo una gran alianza con la sociedad, que siempre ha creído en nosotros, y ha depositado su confianza, porque sabemos gobernar. Vamos pues a seguir de pie, vamos pues a mantener el pután en vuelo, vamos pues a que juntos unidos demostremos seguir siendo la primera fuerza en Chiapas, pero sobre todo, vamos a paso firme, arriba el verde, arriba el verde, arriba el verde, arriba el Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Apreciado! Bueno, pues amigos, ya gracias. ¡Roberto Rubio! Y así como fue el diputado federal, Roberto Rubio, director del Partido Verde Nacional. Muy buenas tardes a todos. Se entrega todos un detalle técnico por impresión, y yo quisiera que le damos un aplauso muy fuerte a nuestro amigo Alonso Pérez Sánchez, secretario de Promoción del Voto. Por favor, se supone de pie, y pueden pasar a saludar el tiempo con sus amigos, tenemos un detalle de impresión que vamos a hacer, lo disculpamos, y también vamos a... Ahí está, ah, ok. Alguien le dijo, somos adversarios. Bueno. Y también, por favor, el aplauso muy fuerte para nuestro amigo José Ángel Pascasio Jiménez, secretario de Comunicación Social del Partido Verde, con la justicia municipal de aquí, un aplauso muy fuerte para nuestro amigo José Ángel Pascasio Jiménez, y también vamos a hacer un aplauso por favor. Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos.